Bueno, ¿cómo están? Yo soy Andrea Garzón, tengo una empresa de eventos y publicidad, se llama La Atelier, y hoy vengo a contarles cómo hacer esta tarjeta para una invitación de un baby shower, de un cumpleaños, bautizo, primera comunión, tiene muchos detallitos, o nos puede servir también para decorar la puerta del cuarto de nuestros hijos, de pronto haciéndola más grande y colocándole más detallitos, pero pues es para que tengan una idea de cómo podemos utilizar diferentes materiales. También podemos utilizar materiales reciclados, en esta cámara de fotos, el lente es una tapa de un helado, entonces podemos utilizar estos materiales y se ven muy bonitos, la podemos utilizar como tarjeta o como recordatorio de evento. Estos dulces, estos lápices, tienen la cabecita de unicornio, lo podemos utilizar también y dar como recordatorio y nos sirve para decorar nuestras candy bar. Este álbum es un álbum de llama, que está muy de moda la temática de llama para las fiestas y tarjetas que se pueden hacer también con cartón y con otros materiales. Entonces vamos con la lista de materiales para hacer la tarjeta. Para empezar con la tarjeta, yo tomé un troquel de un gatito en internet y lo corté en una hoja de jabón y me sirvió como base para hacer la tarjeta. Esta tarjeta va a tener un bolsillito, que es este bolsillito que está acá para sacar la tarjeta. Entonces lo vamos a hacer colocando el foamy debajo de la silueta del gato que ya tenemos y lo vamos a pegar con silicón en todo el rededor. Esta es una forma sencilla de hacer la tarjeta porque también la podemos hacer cosiéndola al foamy. También queda muy bonita y tiene un acabado muy bonito. Y ahora vamos a coger con la tijera, vamos a recortar 5 milímetros por fuera del gatito para darle más elegancia a la tarjeta. Nos sirve también como recordatorio, nos sirve también como hoja de álbum, de álbum de fotos del gatito. Ya nos quedó con el bolsillo. Ahora vamos a recortar, esta fue una M que tomé de internet, la bajé y la calqué acá. Entonces la vamos a recortar también, este es cartón corrugado color blanco. Esto también nos puede servir para una caja, para que sea una base para colocarle las moñas a las niñas. Y nos sirve también como recordatorio. Una invitación. Le podemos dar diferentes usos. Y para los invitados a una fiesta podemos personalizarles que tengan el nombre acá, para que ellos la puedan guardar. Dependiendo de la temática que escojamos. Este es como un estilo vintage que también se está usando mucho. Lo que vamos a hacer para pegarle, para que nos quede con ese relieve, es utilizar una cinta doble faz. Que se utiliza mucho también para construcción. Le vamos a cortar por acá. Vamos a cortar por acá. Vamos a quitarle un pegamento. Vamos a quitarle un pegamento. Pero esta la vamos a hacer así. Y le vamos a colocar, es una escarcha más gruesita. Y le vamos a poner corazones. Para hacer un diseño diferente. Entonces vamos a llenar. Vamos a esparcir pegante con una brochita. Y le vamos a poner esta, que es una escarcha más gruesa de corazones. Nos queda muy bonito. La vamos a dejar así, hasta que se seque un poquito. Y ya la, ya retiramos. Para la decoración que tiene al lado para la flor. Utilice un troquel. Pero también podemos bajar el troquel de la flor de internet. Y lo podemos recortar. Estamos empezando. Utilizamos lo que tengamos en casa o lo que tengamos más a la mano. Esto lo podemos pegar con colmón. Lo vemos acá. Lo de encima lo podemos pegar con silicón. Con un puntico de silicón. Para el punto de la flor de adentro. Puedo utilizar estas perlitas. Que venden en los bazares chinos. También conseguimos estas piedritas. Y le voy a poner otra acá. Para decorar. Para la tarjeta de invitación de adentro. Es una tarjeta que mide 10x10. Le voy a recortar los bordes. Para que se vea más bonita. Le vamos a hacer un moño. El moño lo hice diferente. Este está hecho en un foamy delgado. Este lo vamos a hacer en un foamy de 5 milímetros. Lo vamos a pegar. Le vamos a pegar el moñito en la mitad. Lo vamos a pegar con silicona. Una asemejante a una cinta. Con foamy escarchado. Lo vamos a pegar con silicona. Y utilizamos el moño como tope para agarrar la tarjeta. Y lo vamos a traer. Y lo vamos a poner. Lo vamos a pegar con silicona. Y lo vamos a pegar con silicona. Lo vamos a pegar con silicona. Vamos a poner así La podemos hacer de diferentes formas Podemos descargar aquí Y nos queda así la tarjeta Acá también le podemos colocar el nombre de la niña Le podemos colocar la ocasión Y podemos recortar también el número que cumple Este es un diseño muy bonito con la temática de gato Para que lo hagan en sus casas Y nos comenten si les gustó Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!